La captura de Guzmán La captura de Guzmán el 12 de septiembre del año 1992 representó un punto de inflexión en la lucha contra el terrorismo porque por primera vez en el mundo era capturado el cabecilla de una organización terrorista que estaba vigente y no solo fue capturado el líder sino también toda la cúpula dirigencial prácticamente fue una estocada al corazón de la organización que le quitó primero direccionalidad política y la iniciativa en la lucha que libraba contra el Estado peruano al perder la dirección perdieron también el planeamiento y la continuación de las operaciones que estaban realizando a nivel nacional esto fue en el mejor momento que según ellos estaban desarrollando su campaña militar contra el país esto significó que a partir de esa fecha progresivamente la organización entre en un declive operacional la simbología de la fecha 12 de septiembre tiene relación con el descabezamiento de Sendero Luminoso como tal Guzmán personificaba todo en el partido era el presidente del partido el presidente del comité central el presidente del buro político era el representante de la comisión militar el culto a la personalidad era muy fuerte en Sendero Luminoso y esto como te dije encarcelarlo al pensamiento Gonzalo significó pues que los demás el resto de la organización perdieran el rumbo perdieran el rumbo y perdieran el direccionamiento el único que se libró en ese momento de su captura fue Feliciano que no llegó a la reunión nada más entonces prácticamente eran todas las cabecillas y esto no tenía parangón en la historia de la lucha contra el terrorismo a nivel mundial de la頻 eso Ana y de la yo